La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 24 del segundo libro de las crónicas y es la continuación de ese recuento, esa descripción de lo que estaba sucediendo en el reino del sur, el reino de Judá, por aquella época tan tormentosa, tan difícil, estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Veíamos el día de ayer como un niño había sido salvado por un sacerdote del templo de Jerusalén. Ese niño se llamaba Joás, era hijo del rey Ocosías y había llegado al trono precisamente porque Yehoyadá, sacerdote del templo de Jerusalén, lo había mantenido oculto durante una matanza espantosa de una mujer medio loca llamada Atalía. Atalía estaba tratando de eliminar toda la familia, toda la descendencia real para quedarse ella sola en el trono y para poder implantar las costumbres paganas, las costumbres idolátricas que ya habían avanzado bastante en el reino del norte. El caso más típico de ese avance pues está en una persona sumamente torcida, sumamente oscura llamada Jezabel. Pues Atalía parecía discípula de Jezabel y quería también ella reinar y quería imponerse. Y de hecho ya había un templo a Baal, un templo al Dios falso en la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues hubo una purificación y esto se debió al sacerdote Yehoyadá, básicamente, que fue el que logró preservar con vida a aquel que tenía legítimo derecho al trono, es decir, a Joás. Pero Joás fue un ingrato. Esto es muy triste, Joás fue un ingrato. A Joás se le olvidó lo que Yehoyadá había hecho por él. Y resulta que Joás también se sintió tentado de idolatría, ya lo decíamos la vez pasada. La idolatría, la magia, el querer encontrar la prosperidad y la seguridad y la fecundidad por nuestros propios medios. Esto es muy atractivo, muy atractivo al corazón humano. Y entonces, pues ya sabemos lo que sucede. Según nos cuenta el pasaje que hemos oído el día de hoy, pues se implantó todo tipo de idolatría y todo tipo de práctica pagana en el pueblo de Dios. Y estando así las cosas, un hijo del sacerdote Yehoyadá, este hombre se llamaba Zacarías, era sacerdote y era profeta. Y entonces, levantó su voz. Así como Elías y Eliseo habían levantado la voz en el Reino del Norte, arriesgando incluso su propia seguridad personal, así también Zacarías, hijo de Yehoyadá, levantó la voz y dijo, pues nos estamos torciendo, este no es el camino de Dios. Y Joás, que le debía todo a Yehoyadá, incluso la preservación de su propia vida, cometió horrendo pecado de ingratitud. Horrendo pecado, porque este Joás decidió que esa voz le estorbaba. Y entonces, propició la muerte, una muerte horrible, fue apedreado hasta morir el profeta Zacarías. Bueno, pues date cuenta hasta donde llega la ingratitud humana, y date cuenta sobre todo, como el corazón que se aparta de Dios, el corazón que se vuelve a los ídolos, se vuelve en realidad a los demonios. Porque es genuinamente satánico, es increíblemente diabólico lo que hace Joás, con este modo de ingratitud, que además deja un pésimo ejemplo frente a todo el pueblo. También esto nos va a enseñar algo muy profundo. Joás había llegado al trono durante una época de reforma, una época en la que se supone que se estaba volviendo a la fidelidad a Dios. Pero esa reforma no duró mucho tiempo, y aquí aprendemos algo. Y es que el pueblo de Dios, y ese pueblo ahora somos tú y yo también, el pueblo de Dios necesita una y otra y otra vez buscar al Señor. Por eso hay un refrán, hay un dicho medieval, que describe una de las características de la iglesia. Ecclesia, semper, reformanda. Siempre la iglesia está en proceso de conversión. No importa si has tenido un gran sacerdote como Jeho Yadá, que logró en una época tan difícil la purificación y la pacificación de Jerusalén. No importa si has tenido unos héroes en el pasado. Necesitamos héroes y necesitamos santos. Y necesitamos la generosidad y la fuerza y la sabiduría, y la bondad y el poder de Dios en cada generación. Porque, como diría el apóstol San Pedro, como león rugiente, el demonio ronda buscando a quien devorar, y una y otra vez se encuentra presa, y una y otra vez quiere destruir la obra de Dios. Resumen, no se puede bajar la guardia. Cuidar el corazón, cuidar nuestras instituciones, amar la iglesia, y colaborar con nuestra conversión, para que esa continua conversión del pueblo de Dios sea gloria para su único Creador y Señor.